Evangelio de hoy, viernes, 25 de junio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole, Si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie. Pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor, gloria a ti. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Hola, pequeñitos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría saludarlos! Hoy Jesús nuevamente nos demuestra lo grande que es su amor. Y también, hoy, vemos a un enfermo que le pide estar sanado, sin reclamos, con sinceridad, con la gran confianza de saber que Jesús lo va a sanar. Pequeñitos, Jesús no es un mago, al que le pedimos o le exigimos que aparezca o desaparezca algo. Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano, que nos ama tanto y sabe lo que necesitamos. Sabe lo que hay en nuestro corazón y sabe lo que tenemos para dar a los demás. Hay que dar amor, pequeños. Esa es la enseñanza del día de hoy. Entonces no olviden hacer su oración y portarse muy bien. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.